El día que quiso parar, siguió bañada en mi amante, tan solo quería pasar en Roma a sus vacaciones. Ella es una chica pobre, frágil como Marilyn por Warhol, se llamaba la Carlín, era un cuatro de mayo. De girar, gritar, de tratar de olvidar que tiene una casa sin vistas. No puede evitar fumar, su piel son colores quemados. De mirar, no sabe mirar, se pega con tierra mojada. Ella es una chica pop, atrapada en papel fotográfico, de girar, gritar, de tratar de olvidar que tiene una casa sin vistas. Tratar de olvidar que tiene una casa sin vistas.